Bueno, vamos a hablar de Spinambers, radios y servidores de inteligencia. Vamos a ir rapidito, porque yo me rollo mucho. Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy consultor de seguridad en una empresa que se llama Puntia, soy instructor del BCH, pertenezco al equipo de Mundo Hatter, que lo habréis visto seguramente en Discovery o en Televisión Española, etc. Y llevo, bueno, antes de la caída del mundo de Berlín, pues escuchando por ahí, medio transformado con la radio. No es que sea muy viejo, es que empece muy pronto, no vaya a pensar que tengo muchos años. Bueno, entonces tenemos un pasado, como podéis ver ahí, en el lanzamiento de misiles rusos. Tampoco tengo nada que ver con los rusos que hablaba antes, yo sé. Vamos a pasar. Bueno, dentro de los campos de inteligencia, ya que vamos a hablar del servicio de inteligencia y radio, dentro de los campos que se ocupa la inteligencia, dentro de los muchos campos que hay, hay muchos más gestos todavía, vamos a hablar en este campo de la inteligencia de señales y dentro de la inteligencia de señales, de la parte de inteligencia y comunicaciones, de Comium. ¿De qué vamos a hablar en esta charla? Vamos a hablar, en esta charla, dentro de la parte de radio, vamos a hablar principalmente, aunque también vamos a mencionar otras, de estaciones de números puras, de estaciones y hards de comunicación militares y de estaciones diplomáticas. Es una división un poco subgénero, pero nos puede servir para la introducción. Bueno, nosotros cuando hablamos de inteligencia de señales, nos imaginamos ahí como una estación de la NASA, todo lleno de pantallas y tal. Bueno, los que nos dedicamos a esto, un poco más en plan casero, bueno, vamos a un sembrado con el coche y nos ponemos un portátil con un SDR, cada uno, según lo que se pueda gastar, uno mejor o peor, ponemos nuestra antenita y ahí, pues, el MIFAM, igual que es el MIFAM en red, pues, hacemos el MIFIM, pero de agraero, ¿no?, en este caso. Este es un SIVIR rural. Bueno, lo primero, antes de nada, para saber un poco, o alguien no sabe qué es una estación de números, que levante la mano. Quien no haya oído hablar nunca de una estación de números. Jamás. Mita y mitad, más o menos. Bueno, pues, más o menos, ¿qué es una estación de números? Una estación de números, aunque realmente es una definición muy aportada, porque son estaciones de números, de letras, incluso de datos, ¿vale?, pero se le lleva genéricamente estación de números. Una estación cuyo origen e intención se desconoce, que principalmente lo que hace es transmitir una serie de números, letras, ambas cosas, o incluso datos, o morse, en onda corta, ¿vale?, de 0 a 30 MHz, para que se entienda así rápido, más o menos, ¿vale?, en las radios antiguas, que tenían un montón de bandas, etc., para que no se pare el radio, y se relacionan principalmente con los servicios de inteligencia. Y, de hecho, no es que se relacionan, es que en muchos casos, en operaciones que se han judicializado luego en Estados Unidos, sobre todo con Cuba, se ha demostrado que efectivamente las estaciones que nosotros escuchábamos cuando estaba la Guerra Fría, en los años 80, luego, evidentemente, se ha confirmado que eran, por ejemplo, servicios secretos cubanos, alemanes, estadounidenses, etc., etc. ¿Qué ocurre?, que la gente sigue pensando en que esto cayó con el muro del río, dejaron de existir este tipo de transmisiones, o lo relacionan con cosas ufológicas, o con bromas, o con el cuarto milenio y tal, y, bueno, pues está bien, ¿vale?, dentro de lo que se divulga, lo que es una estación de números, pero realmente esto se sigue utilizando a día de hoy, y se sigue utilizando a diario, o sea, esta noche, yo os podría decir un par de secuencias en las que podéis escucharlo, si tenéis una radio apropiada, una radio, por ejemplo, como esta, yo he traído una radio que es, bueno, me la revelaron mi primera novia, la tengo mucho cariño, de los años 90, pero es una Sony ICF, que es mítica, y es una radio de onda corta, con esta radio, con una antena que viene incorporada, o bien con un hilo largo, pues esto lo montamos fácilmente, y con esto podemos estar recibiendo estas estaciones, ¿vale? O bien, aquí sería casi imposible, pues la estructura que tenemos dos milones, etc., y porque también es de día, pero de noche, esto lo sacamos aquí en Guadalajara, y con el poco ruido ambiental que tenéis aquí, pues seguramente podamos coger un montón de cosas muy interesantes, interesantes si sabéis lo que es, evidentemente. Bueno, hoy se sigue utilizando. Yo voy a poner un ejemplo de una grabación hecha con una máquina de Astasi, esas máquinas que tenéis ahí son máquinas reales de Astasi, de hecho, alguien las compró en Ebay hace pocos años, como chatarra, y hoy en día nadie puede comprar estas máquinas, porque valdrían una fortuna, y de hecho el coleccionista permanece en el animato, y no las vende tampoco, ¿vale? Porque estamos todos detrás de ellas, y no las encontramos, o sea que... Bueno, en principio es una máquina Gerard, quiere decir dispositivo en alemán, pues una Gerard 32620, que es una máquina que utiliza una cinta de un solo uso, luego veremos que hay sistemas de libreta de un solo uso, y esto es una cinta de un solo uso, y vais a escuchar cómo sonaría, cuando yo era pequeñito y tal, me detenía estas cosas, no me de escuchar bala el sésamo, pues veía estas cosas en la internet de mi habitación, y me cagaba vivo. Entonces, aquí vamos a ver cómo funcionaría esta transmisión. Esta es la estación G02, conocida como Rasodia Sueca. ¡Gracias! 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 Pues como veis es muy divertido, muy ameno para pasar la noche, y esto es así siempre. Bueno, pues esto realmente era la inteligencia por ala, y lo que estaba haciendo era mandar, básicamente lo que hacía era mandar mensajes a gentes encubiertos en zonas calientes, es decir, en países enemigos, ¿vale? De esta forma, con un receptor de este tipo, incluso más sencillo este, digamos que sea un tope de gama en aquella época, pero con un equipo mucho más sencillo, saliendo del sótano de Beteto, ¿sabes dónde? Estaría recibiendo, por ejemplo, una información cifrada, con libertad de un solo uso, que le dijera, huye de allí porque amplía tu red. O cosas mucho más triviales, por ejemplo, se vio que la inteligencia cubana mandaba mensajes, y esto se vio no porque se pudiera romper, porque luego veremos que el cifrado de P no se puede romper, ni ordenador cuántico ni hostias, esto no es internet, ¿vale? Aquí no se puede romper por cuestiones matemáticas, y por eso se sigue utilizando, precisamente, ¿no? Bueno, pues se vio porque pillaron la libreta de un solo uso, la clave, ¿vale? Con la que se hacía el sol, entonces cuando decodificaron, cuando descifraron el mensaje, simplemente era un 8 de marzo y estaban diciendo a sus camaradas, a las mujeres, que estaban felicitando el día, ¿vale? O sea que no tiene por qué ser algo de asesinatos y tal, ¿no? Hay mensajes curiosos, algunos ejemplos, bueno, tenemos ejemplos, todos estos ejemplos que veis aquí a la izquierda son estaciones que tienen un nickname, ¿vale? Que se le conoce entre nosotros, por ejemplo, no solemos decir S30 o S32 y tal, pues el robot chino, pues todo el mundo sabe lo que es, ¿vale? Son diferentes estaciones, algunas de esas están en la muerta, porque pertenecían a la antigua RDA, otras, por ejemplo, las rusas que veis aquí, se siguen utilizando todas, Corea del Norte, por ejemplo, es muy activa, nosotros cada vez que hay un evento, por ejemplo, en la fiesta del sol, que se celebra en abril y se hacen los cánticos y los bailes y todo esto, pues nosotros estamos escuchando las frecuencias de transmisión de los servicios S32 coreanos, en las que, curiosamente, en coreano, claro, hay una señorita que dice algo así como, van a empezar las direcciones de idioma extranjero para la universidad a distancia de Pyongyang, atentos a la corrección de los ejercicios, y empezó a dar unas páginas, ¿vale? Las páginas simplemente donde tiene que buscar la gente la información que se le está dando desde Corea del Norte. También esto funciona un poco como SEO, porque, a lo mejor, simplemente con el hecho de que Corea del Sur vea que esto se está produciendo, pues, joder, acojona, ¿no? Porque está dando a entender que tiene agentes en otros países. Entonces, también tiene parte de SEO, aunque sí que es cierto que hay países que tienen muchos agentes infiltrados, históricamente se ha demostrado, como por ejemplo, el caso de Rusia-Estados Unidos, que es típico, y en el que luego veremos casos reales. Bueno, pues aquí nosotros, de todas estas que hay aquí, que son muy majas todas, vamos a ver la, vamos a poner una pequeña grabación de la V28, que esto de VE y todo esto, es un ID que se le da a la estación, una catálogo de acción internacional, europea, por una asociación que se llama ENISMA, que se encarga de clasificar, para tener clasificadas técnicamente, estas estaciones, y dependiendo de la primera letra, etcétera, dice si hablan, qué lenguaje hablan, qué tipo de lenguaje, si de voz, datos, híbrido, etcétera, o sea, tiene un sentido, ¿no? no se les pone, ahí hay 25 más matrículas de los coches, o sea, sino que sigue un cierto sentido, vamos a ver a, a Kim Jong-un, a ver, vamos a escucharlo, se supone que dice, pero yo no tengo ni cuenta de lo que está diciendo, pero, se supone, que dice, acoreándolo yo, incluso un poquito, como decía el señor, pero yo acoreándolo, bueno, muy simpáticos, pero, no se entiende nada, ¿vale? vale, ¿cómo funciona? pues, más o menos, funciona con un cifrado de una libertad de un solo uso, lo que se hace es cifrar un mensaje de texto, vamos a llamarlo así, con un hacer un sol, con una clave de cifrado, se hacen más cosas que esto, ¿vale? pero no tenemos tiempo para apuntarlo, realmente lo que se hace es un poco furcar el idioma natural en el que se está escribiendo, se mezcla con un cifrado, y luego un segundo cifrado, y el agente tiene físicamente las libretas en las cuales, pues, tendrá que, se tiene que establecer el orden de uso, y tendrá que restar al asesor, la, del mensaje, ¿vale? lo que ocurre es que, si esto lo llevamos a, a la criptografía, lo que ocurriría es que alguien podría aprobar todos los números, evidentemente, pero, ¿qué ocurre? que tendría todo, o sea, tendría todas las palabras que pudiera tener con ese número de campos, por lo tanto, tiene toda la información y no tiene nada, ¿vale? por ello, es tan seguro, y se supone, que ni siquiera, utilizando ordenadores cuánticos, vamos a poder nunca, obtener esta información, si es cierto, que los servicios de inteligencia graban estos mensajes, para estudios estadísticos, para controlar ciertos eventos, porque estos mensajes se producen, por ejemplo, cuando cayó en un muro de Berlín, los que estábamos escuchando esas noches, eso era bestia, o sea, claro, ¿por qué? porque estaban todos los países, de los dos bloques, estaban diciendo que salían por patas todo el mundo, o sea, tiene una lógica, ¿vale? aunque tú no conozcas el mensaje, cuando Corea del Norte suele tirar un isil, suele haber mensajes en su estación, ¿vale? no sabemos qué dicen, pero tiene ese vínculo, ahí veis unos ejemplos de unas libretas, de un solo uso, muy típicas, de papel, ¿vale? y tenemos una un poco más elaborada, ¿vale? que es de la inteligencia checa, y que son, bueno, que tienen una serie de estandarizaciones, etcétera, para que se utilice una roja, para transmitir, y una azul, para recibir, en este caso no se trata de una estación de números, de agentes secretos o ocultos, sino que se trata de comunicaciones diplomáticas, que utilizan exactamente las mismas medidas de seguridad, ¿qué tiene que hacerse para transmitir mensajes por radio, mensajes, estaciones de números por radio, en onda corta, en onda corta, para que no salen de radio, os puedo decir que, por ejemplo, no es fácil cruzar un continente, o sea, con cierto número de vatios, y con ciertas antenas, el que tiene el problema realmente, es el transmisor, el transmisor necesita tener potencia, el receptor no tanta, vosotros con esta radio esta noche, desde aquí de Guadalajara, escucháis La Habana perfectamente, o sea, no tenéis ningún problema, lo que ocurre, es que el transmisor, sí que necesita tener ciertos vatios, aunque hay competiciones, por ejemplo, de QRP, se llama, que es una especie de disciplina de la radioaficción, que se dedica a llegar con menos de 5 vatios, lo más lejos posible, por resumirlo mucho, y se hace en contacto con muy pocos vatios, con Indonesia, ¿vale? Entonces, es muy potente onda corta, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Primero, la máquina que está generando todo esto, debe estar totalmente aislada, no puede estar en internet, ni en una red local, ni nada, o sea, esto es una máquina, si lo hacemos con una máquina, la máquina que se utilice, debe estar aislada, nunca se debe reutilizar una libreta, ni una segunda vez, ni ninguna vez más, ¿vale? Nunca usar medios de software, o sea, nunca usar un software, si es una máquina, que sea una máquina hardware, dedicada a esto, pero no un software, o un Windows, ¿vale? Para hacer todas estas operaciones, porque en caso de captura, estamos jodidos. Se debe generar una OTP, realmente una libreta, con números realmente aleatorios, nada que sea una salida predictiva, una salida, por ejemplo, como la que puede dar una función, en un sistema operativo, ¿vale? Normalmente aquí, sí que se pueden llegar a utilizar ordenadores cuánticos, etcétera, para hacer unas salidas, para hacer el sort, de manera totalmente, con números realmente aleatorios, y por supuesto, la OTP, si es física, o si es lógica, o sea lo que sea, hay que destruirla inmediatamente, porque en caso de captura, estás jodido igual, ¿vale? Esto, aunque parezca una tontería, son las principales de ventaja, por eso no se suele utilizar mucho, solo para emisiones críticas, porque esto es muy engorroso, primero, que le tienes que dar físicamente a un tío eso, y lo lleva encima, ¿vale? Oculto, como sea, ¿vale? y segundo, que a veces no se pueden guardar todas estas medidas de seguridad, ¿vale? Ahí veis, por ejemplo, unos ejemplos de una nuez, y una pila con una falsa tapa, para transportar, y veis también, aquí un receptor, como el que tengo yo aquí, pero un poco más antiguo, que era muy usado por los servicios secretos cubanos. ¿Cuáles son las ventajas que aporta? Pues la ventaja es muy buena, es que nadie puede conocer los receptores, ¿vale? O sea, todo el mundo recibe este mensaje, vosotros esta noche podíais recibir este tipo de mensajes, pero yo no puedo justificar delante de un juez, que vosotros lo habéis escuchado, evidentemente, si no lo reconocéis, ¿vale? Porque es un podcast, o sea, lo recibe todo el mundo, y solo descifra quien tiene la libreta, de un solo uso, correspondiente a esa transmisión, ¿vale? Es independiente de cualquier operador, aquí no hablamos de internet, no hablamos de sacerdote, no hablamos de GSM, no hablamos de GPRS, o sea, estamos hablando de un transmisor y un recepto, ¿vale? Y por el medio no hay nada, no está telefónica, ni está abogacones, no hay nadie, ¿vale? Estáis vosotros, vuestra organización. Por lo tanto, controláis todo el tramo, ¿vale? Esto es muy importante, porque no dejamos ya ningún sitio, no estamos hablando de IP, se puede evadir la censura, porque no tiene el control de los gobiernos, también, incluso puedes operar en una embajada, imaginamos por ejemplo una embajada de X país, no voy a decir ninguno, para que nadie piense mal, pero una embajada que haya en España, transmitiendo una antena desde la embajada en territorio español, es territorio soberano de ese país, ¿quién va a ir a la embajada a quitarle la máquina? O sea, puede estar transmitiendo a gente, incluso que estén aquí, ¿vale? Ni siquiera hace falta que estén a millas de kilómetros, ¿vale? Entonces, es muy cómodo. Puede tener estaciones muy potentes, porque es el gobierno, ¿vale? El gobierno puede tener estaciones caras, y además con una potencia de transmisión importante, podemos llegar a hablar de medio millón de vatios, en algunos casos. El receptor puede utilizar un equipo, esto es como lo de los abuelos, es un equipo de AM pequeñito, si el transmisor es muy bueno, el receptor puede restarle un poco presupuesto al receptor, ¿vale? Eso depende un poco de cómo tenga montada la red. Bueno, aquí tenéis un receptor, un ejemplo de una foto que hicimos bajando a un búnker en Moscú, en un búnker 42, de una estación militar de recepción, que simplemente, bueno, pues lo puso un poco ahí por adornar, nada más. Vale, ¿cuál es el formato de un mensaje? Normalmente, cuando lo habéis escuchado todo esto de los colacos y tal, y de los coreanos, más o menos, ¿vale? Porque esto es totalmente variable, suele haber una música, la música no es un poco para acojonar, la música está hecha para que a la gente le dé tiempo, tiene una hora determinada, pero a él le dé tiempo a sintonizar, ¿vale? Porque la música, pues facilita que alguien con un dial antiguo y tal, en un sótano, pues pueda, le dé tiempo a pillar la libreta, ¿vale? Y poder, es como la carta de ajuste. Y luego aparece, dice quién es el emisor, se identifica al mismo con un ID, llama a la gente con otro ID, que es otro grupo de números, y le dice también, con una especie de CRC, cuál va a ser, cuántos grupos de números va a haber, pues si acaso se le cuela alguno, que sepa que no es correcto el CRC. El tamaño, el número de grupos, se suele distribuir en grupos de 4 o 5 números, tantos como se vayan a hacer con el sol del mensaje, normalmente 4 o 5, estandarizado por motivos que no voy a explicar aquí, porque serían muy largos, y luego se vuelve a repetir X veces, por temas de propagación, sobre todo en ciertas zonas de la Tierra donde pueda haber interferencias, siempre se repite el mensaje por si al guión o a un cuestión no le ha dado tiempo a decifrar. Bueno, aquí tenéis un análisis, por ejemplo, de un espectrograma, de una estación que es curiosa, que la vamos a ver ahora, porque no es una estación de voz, es una estación de politonos, que nosotros le llamamos de politonos. Es decir, que utiliza hercios a modo de tonos en una modulación determinada para mandar esos números, no haga nadie. Aquí simplemente es como un modelo antiguo, para que lo entendáis. Y si hacemos un análisis con cierto software que utilizamos para análisis profundo de señales, por explicarme rápido, vemos a qué corresponde cada tono, cuántos hercios tienen, cómo se utilizan, y en este caso, por ejemplo, la XPA2 rusa, y vemos que hay dos tonos que están vacíos, que es algo de una curiosidad que para los frikis como nosotros los analistas nos llama mucho la atención, porque nadie fabrica un formato de mensaje en tonos y deja dos vacíos. Esos dos vacíos podrían preverse para algún uso que desconocemos, por ejemplo, como puntero de urgencia, para decir que este mensaje tiene que ser por encima de cualquier otro, o cosas que no sabemos porque no se han producido todavía, o no las hemos analizado. Bueno, pues aquí vamos a ver... Esto es un software que se llama RIVET, lo podéis descargar en Java, es una misión atribuida a la inteligencia rusa, es un índice y es politonos, y se decodifica con este software. Está modulado en 14 tonos, como hemos visto antes en el SSK, con dos turnos sin uso conocido, es bastante activa, esta estación la podéis encontrar casi muy a menudo, y vais a ver un ejemplo de cómo se decodifica esta señal. Nos vas a adelantar un poco para no aburrir. Esto es una decodificación real. Un caso real, por ejemplo, es Ana Belén Montes, que fue detenida después del 11S, y que era un alta funcionario de Estados Unidos, y que fue a la trena bastantes años, bueno, se la pilló con un aparato de onda corta en casa, etcétera, hubo un chivazazo al parecer, y bueno, pues unos compañeros suyos ya sospechaban hacía años de ella, hubo una inmensa investigación del FBI, total que al final a esta mujer, pues la brincaron y trabajaba, aparte que para el Ministerio de Defensa estadounidense, como analista senior, también hacía años que trabajaba para la inteligencia cubana, y recibía en su casa este tipo de mensajes, o sea, no es algo de película, de perdidos y tal, sino que esto ocurre, y ocurre recientemente además. Sus abuelos eran asturianos, curiosamente. Está por ahí por internet la investigación del caso. Se fue a un radiosaca a comprar este ordenador de segunda mano, lo compró de segunda mano, instaló el software que le daba la inteligencia cubana, y tenía también otro software que automáticamente hacía un borrado a bajo nivel de las instrucciones que decodificaba. No utilizaba libreta, realmente tenía un software, era lo peligroso, no utilizar algo que ella pudiera destruir. ¿Qué pasa? Que al final confiaban tanto en ella, porque llevaba tantos años, yo creo que al final no tenía mucha medida de supervisión, y ¿qué acabó pasando? Que el software de borrado a bajo nivel no funcionaba. Entonces cuando el FBI tocó su puerta, hicieron un rescate, vamos, una forza en el disco duro, y vieron que ahí estaban todavía los mensajes, no se borraron, porque al parecer tenía que haberlo ejecutado manualmente, y no lo ejecutaban. Bueno, aparte de otros muchos fallos que se pueden ver en este caso. Aquí tenéis otros, estos están atribuidos al servicio de espionaje exterior de Rusia, este fue más reciente, este de 2010, por cierto, la mujer que aparece arriba a las izquierdas, después de este caso, de este escándalo, se hizo modelo, erótica, no sé qué, y sale en muchas revistas medio de duda, y este es un patrimonio muy simpático, que llevaba 30 años trabajando para el antiguo KGB en Estados Unidos, y que trabajaba además en el departamento de Estado también, y que bueno, también fueron guiados hace relativamente poco. Bueno, este por ejemplo, es un caso muy chulo, porque hay un radioaficionado, un señor, que es un auténtico maestro de la radio, mayor, que hizo en Brasil un software, tiene una página web muy interesante, desarrolla mucho software para radioaficionados, y hace ya años, desarrolló un software, que se llama DictRX, y se utiliza para enviar TXT, lo voy a resumir mucho para que no lo llegue. Esto lo que hace es enviar TXT por radio, ¿vale? Imaginaos un TXT por radio, ¿vale? Pues ya está, no hay email, no hay nada, es el emisor y el receptor. Solo hace eso, que no es poco, ¿vale? Sin contar con un operador, sin contar con nada. Entonces, este hombre hizo este software, y era un modo de los que utilizábamos radioaficionados para comunicarnos. Los radioaficionados, con licencia, tienen prohibido, completamente, cifrar su contenido, por razones obvias, ¿vale? No está permitido. Te retiran la licencia, y te pueden meter en un río, ¿vale? Pues este hombre lo hizo para eso, para mandar TXT a modo experimental, y es un freeware. ¿Qué pasó? Que un día se dio cuenta que la inteligencia cubana lo había copiado, y había utilizado, había descargado su programa, y dijo, pues esto no viene de puta madre, para mandar a nuestros agentes, porque no viene al pelo, ¿vale? Y es un freeware, pues se sorprendió muchísimo al ver que se estaba utilizando por parte de la inteligencia cubana su software, con un protocolo que se llama RTFT, ¿vale? Transferencia de archivos, y vamos a ver un poco cómo funcionaría. Está cifrado, o sea, da igual que alguien, vosotros podéis hacer esto mismo, en vuestra casa, pero no vais a ver nada, que el TXT cuando lo abráis está cifrado, ¿vale? Pero realmente son órdenes de la inteligencia cubana. Gracias. Gracias. Hay una voz al principio que identifica supuestamente a los agentes y a la unidad que va a recibirlo, y luego empezarían las instrucciones del TXT cifrado. ¿Veis que ahí hay un TXT? ¿Estás recibiendo? Está cifrado, el contenido se puede abrir, pero realmente ahí no vais a apreciarlo. EspectraBoo, esto que veis aquí, es un software de SDR, no es nada especial, que digo, simplemente, es el software de este brasileño, de Roland, con un SDR de onda corta, ¿vale? Una radio onda corta. Acaba la transmisión, y va pasando una serie de TXT que luego tendrán que unificar con un orden determinado, ¿vale? Bueno, este es el de base, el zumbador, que es muy conocido porque hace un ruido muy extraño y tal, pertenece a un hub militar ruso, ¿vale? Mucha gente lo asocia también con leyendas urbanas y tal, pues es mucho más sencillo. Es un hub de militar ruso que manda mensajes mononíticos, se dice. Os voy a poner un poco cuál sería el sonido de este base, de este zumbador, porque ha sido, ya digo, ha sido llevado a muchos programas de investigación y tal, como algo extrañísimo porque lleva unos 30 años emitiendo este sonido. ¿Vale? Hablan y dan mensajes. Es un hub militar que es. Dice nombres, hay gente que dice que esos nombres son de agentes ruso, Dimitri, no sé qué, no, es el alfabeto fonético ruso, se utiliza así, no son nombres de rusos agentes, sino que Dimitri es delta en código fonético OTAN y en ruso es Dimitri, nada más que eso. Bueno, ahí van las teorías, ahí veis un cartel que se grabó, una foto que se hizo en una especie de centro de reclutamiento del ejército ruso, donde aparece la frecuencia, curiosamente, de este zumbador. También hay una página del Instituto Gorg de Geofísica, donde casualmente, después de buscar mucho en esa página, aparece un pdf donde dice que este sonido es un estudio ionofético. ¿Vale? Esto no invadirá lo otro, de hecho. ¿Vale? Pueden ser las dos cosas. Y de hecho, tiene sentido que incluso una instalación militar pueda ser utilizada también para el estudio de ionofera y como un militar. ¿Vale? Esto es factible, Por el coste, por amortizar el coste de la propia instalación. ¿Vale? Bueno, en algunos documentos se ha encontrado, se han recopilado documentos, cuando se ha derivado la última ubicación en Pobarogo, en Rusia, se han encontrado documentos donde figura 4625, que es justo la frecuencia que veis en mi foto, que tenía ese receptor que os he enseñado antes del buque militar ruso al que bajamos. Hay varios proyectos que podéis ver para informaros sobre estaciones de números, uno de ellos con el project de Akin Fernández, muy famoso. Os podéis descargar cinco CDs completos históricos de recopilación de la memoria histórica de estas estaciones. Bastante técnico. ¿Vale? Enigma 2000, que es mítico, es la Asociación Europea de Investigación de Estaciones de Números, que empezó en el 93 ya, que, bueno, luego desapareció y ha vuelto a surgir en su web. Podéis buscar información, emiten un boletín mensual que es lo mejor que existe. ¿Vale? Tienen estas emisiones, etcétera. Prillom, que es una comunidad también muy activa, que sobre todo se centra en la comunidad rusa, ¿vale? Y también en Prillom podéis encontrar incluso una predicción de cuál va a ser la siguiente estación y si pincháis en el enlace os va a llevar un SR online de la Universidad del Puente, de los Países Bajos, donde vais a poder escuchar si hay suerte. Claro, esto es la televisión española, a veces que los espías no trabajan, pero vamos, que si salen de aquí, pues lo vais a poder escuchar ahí. Bueno, y se da una curiosidad que os quería contar que es la OLX, es una estación de números checa, esta ya no existe, esta cuando cayó el muro murió, y era muy graciosa porque tenía una asignación en la ITU, decía, tenía un indicativo legal como una estación transmisora, y además, pues mandaba a QSL, le mandaba confirmaciones, si tú le mandabas al Ministerio del Interior Checo, a Praga, le mandaba, oye, que los he escuchado, te daba una postal diciendo, ah, pues sí, es verdad, éramos nosotros, esto es algo bastante extraño, pero bueno, hubo, Simon Manson tiene una QSL del año 79, que es esta que veis ahí arriba, donde es acojonante, lo confirmaron, y le dijo, sí, sí, ¿qué pasa? que hago un sumerio. Bueno, en el cine también tenéis ejemplos extraños de estos, ¿vale?, en algunas películas, series como de Americans, una película muy mala de estas de tiros, se llama Number Station, una clásica que se llama El Juego de la Aguja, bastante recomendable para ver, donde podéis ver un poco cómo funciona esto, en Twitter, que aparece en Voz IP, o sea, ya hay estaciones de números en todos lados, yo creo que estos son todos fakes, pero bueno, hay cuentas de estas que están mandando números por ahí, y bueno, y por último, ya sí que finalizo, hay una transmisión muy curiosa, que solo se grabó una vez, en el año 85, por un aficionado alemán, que pertenece con el proyecto, que está en los CDs gratuitos, que podéis descargar en la web, y es la única estación con acento español, o sea, no es cubana, ni latinoamericana, es española, ¿vale?, podemos imaginar a quién pudo pertenecer la estación, yo diría que tiene hasta acento madrileño, y lo que hacía era reproducir la canción, no eres por mi argentina, y mandaba un extraño mensaje, como siempre, que vamos a escuchar ahora, ¿vale?, y evidentemente el acento del hombre, pues es español, y tiene una curiosidad, y es que no dice número a número, dice 26, por ejemplo, y esto es algo inaudito, o sea, somos españoles, yo no dice 26, dice 26, o no, tú eres también de Andalucía, o de Madrid, lo vas a entender, ¿vale?, lo vais a escuchar, empieza con la cancioncita, de Mara, vamos a adelantar un poco, para dejarlo, se oye un poco bajo, pero ahora, ahora empieza, está dando números, ¿vale?, pero es curioso, porque esta estación, dice los números, mismos, ¿vale?, 741, ¿vale?, la preparación de las interferencias, que ahora era 741, o sea, que 141, español, yo puedo decir que no era, yo he puesto ahí unas fotos, de una famosa finca de Ciudad Real, que los que estéis metidos hoy en estos ambientes, pues sabréis a lo que me refiero, pero es ilustrativa, no quiero decir que las antenas estén allí, ¿vale?, bueno, simplemente agradecer a toda esta gente, que desde hace más de 30 años, está estudiando, como Enigma, Simon Mason, Ari, etc., y sobre todo a Paul Revers, que me dejó utilizar muchas de las fotos que había visto de OTPs y de máquinas, y con el cual, pues a veces, pues repito ayuda y soporte con máquinas de criptografía y tal, y en un futuro en 2018 espero poder dar charlas incluso con máquinas reales, ¿vale?, a ver si llegamos a un acuerdo y, bueno, bien, colaborando, de alguna forma, podemos enseñar ya la parte más técnica y no la introducción como hemos visto hoy, y sobre todo, dar las gracias a los techos que me han regalado lo poco que sé, y sobre todo a vosotros, que en vez de estar un viernes por ahí, pues, tomando copias o lo que sea, pues estáis aquí aguantando un petardo como yo, eso es bastante regalo para mí, y nada, pues, como decía, camaradas, si tenéis alguna preguntita, si da tiempo, muy corta, muy corta, pregunta en la sala, rápido, al que levanta la mano, ¿no? Bueno, David también va a estar por aquí, como he dicho antes, así que un fuerte abrazo, aplausos, aplausos, Gracias por ver el video.